Y seguimos con más de Puerto Rico Gana, mis amigos, miren. Le tengo una noticia importante. Estamos de vuelta. Sintoniza el nuevo Queremos Informarte. Los fondos CDBGDR están recuperando a Puerto Rico y luego de los huracanes Irma y María, fortaleciendo sectores como vivienda, economía, infraestructura y planificación. En esta ocasión hablaremos sobre casas nuevas, equipadas y adaptadas para resistir huracanes. Los esperamos hoy a las 10 y 30 de la noche en alianza con todos por Puerto Rico. Yo voy a una pausa, vengo ya. Puerto Rico Gana, quédate ahí. Por ahí viene la final semana del Sábado de los Todos. ¡No te lo pierdas!